Con el perreo hasta abajo Zoom, 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 otra noche de perreo Y loco a ti más que arriba, hey, nos vamos sin miedo directo a la avenida Hey, si hoy estás triste por los pencas de la vida Mejor te viste que hoy te hace desmotivar Y el bajo retumbando Y loco a ti más que arriba Tu movimiento Más que arriba Tu movimiento Y loco a ti más que arriba Tu movimiento Más que arriba Tu movimiento Sube el volumen que esta noche no te acuerdas Y loco a ti más que arriba debajo de tu mano. y los goti más arriba… el movimiento… más arriba… Toma ¡toma! Toma 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 Bueno me soy Bueno me soy pena me soy puñeoa Donza in the mix